Pues es que en las casas tenemos de estos mismos calentadores de leña, no hace tanto frío, es lo que nos ayuda. ¿Cómo es que soportan el frío? Pues calentándonos aquí en el calentador de leña. ¿Dónde consiguen la leña? Pues aquí la sacamos del ejido, oiga, pero le digo que aquí luego hay gente que se opone para que la saque uno para que mala. Los mismos encargados del monte, como son el comisario de ejidal, nos dan permiso para ir por la leña, que ellos saben cuál es la que ya debemos de sacar. Porque no podemos ir y cortar un árbol, por nuestra cuenta no. Pues solamente con lumbre. Con lumbre. ¿De dónde consiguen la leña? Pues a veces está bien seca y a veces está mojada que sufre uno mucho. ¿Y dónde la compra? ¿Está aquí mismo? ¿Si vienen se la dejan? Pues los que tienen leña me venden. Porque cuando hace calor son muy pocos los meses que se siente calentito. La mayoría del día y del año usamos esto. ¿Todo el año? Todo el año, aquí todo el año usamos la leña del día y de... Pues de noche ya nos acostamos a dormir, nos calentamos con las cobijas, pero... Desde las seis de la mañana ponemos la fogata hasta las ocho, nueve de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.